Muy buenas tardes chicos, soy Taxi Unset. Bienvenidos a un nuevo Diario de Desarrollo de Victoria 3. Diario de Desarrollo número 17, que nos hablan de la migración. Y chicos, hemos estado haciendo conjuras, hemos estado haciendo predicciones, y normalmente los juegos de Paradox suelen ser unos 40 diarios de desarrollo, ¿vale? Teniendo en cuenta vacaciones y otras cosas, hemos calculado que Victoria 3 se lanzaría mínimo a principios de abril de 2022, según las proyecciones y los cálculos que estamos haciendo, ¿vale? En plan, pensando que serían 40 diarios de desarrollo, etcétera, ¿no? Mínimo abril de 2022, pero yo creo que las fechas a manejar serían eso, abril, mayo, junio como muy tarde, pero yo creo que abril, mayo es muy, muy, muy firmable, chicos, pero muy firmable, ¿eh? Ya os digo. Así que vamos a echarle un vistazo a este Diario de Desarrollo. Que nos hablan de la migración, y va a ser el último diario de política en un tiempo, por lo visto. O sea que habrá que ver de qué nos empiezan a hablar a partir de la semana que viene, porque igual le empieza ya el tema bélico y cositas así, ¿no? Entonces, vamos allá, chicos. Hola y bienvenidos a todos a un nuevo Diario de Desarrollo de Victoria 3. El tema de hoy va a ser la migración. Aquello que se refiere por migración es el movimiento de las poblaciones entre estados, el rol que van a jugar en Victoria 3 y cómo va a funcionar mecánicamente. Hay dos tipos de migración en Victoria 3, la migración dentro de nuestros propios mercados y la migración en masa. Y vamos a explicar cómo funcionan estos, empezando con la migración de intramercado, la migración dentro de los mercados. La migración entre mercado e intra... la migración intramercado, ¿vale? Es el movimiento de las poblaciones entre dos estados que son parte del mismo mercado, ¿vale? Pensemos, por ejemplo, el mercado de Sevilla, pues cómo van a viajar entre ellos, pues gente entre Murcia y Sevilla, ¿no? Por ejemplo. Va a haber algunas excepciones, por ejemplo, los esclavos no van a poder migrar, como vimos en el diario de desarrollo de la semana pasada, y las poblaciones generalmente van a poder moverse entre estados dentro del mismo mercado, a pesar de que el número de individuos que puedan cambiar sus hogares en una base semanal, o sea, semanalmente, estará basado en ciertos factores como la infraestructura local y el acceso al mercado que haya en los dos estados, ¿vale? O sea, que cosas como tener más infraestructura o derechos de la población, etc., afectan a quién se puede mover. Y por supuesto entiendo que tu propio trabajo no te lo impida, ¿no? En plan de que... Ya sabemos que una población va a tratar de cambiar su condición de vida mejor, pero si, por ejemplo, una población, pues tiene un buen trabajo en un estado, no va a tender a migrar a otra para cambiar a una condición peor, ¿no? Por mucho que se dieran condiciones para que migrase, si va a optar un peor empleo, pues es casi imposible que migre, ¿no? Las poblaciones que migren de un estado y al estado al que vayan va a depender de la atracción de migración que haya en cada estado. Esto es un valor nuevo que nos presentan, la atracción de migración, que estará basado en el estándar de vida medio del estado y estará modificado por varios factores como estar con sobrepoblación o estar con muy poca población, el desempleo y los empleos disponibles y más. Es posible para un país que directamente anime a la migración a un estado en específico a través de un decreto de campañas de pastos verdes, ¿no? Me hace gracia, ¿no? Es como la expresión esta de migro o me voy a pastos más verdes, ¿no? Es una expresión que existe en español, parece que en inglés existe también, al coste de algo de autoridad, ¿no? Ya sabemos que la autoridad es un recurso que podemos utilizar en estos casos, pues que nos va a permitir animar a la gente a migrar. En general las poblaciones se moverán de estados con un estándar de vida menor y bajo empleo a estados con un mayor estándar de vida y mayores ofertas de empleo. Los estados con una población muy baja comparado con la tierra disponible sean especialmente atractivos para inmigrantes que estén migrando por temas económicos. Es decir, por ejemplo, pues si entiendo, acabamos de hacernos con un estado que esté especialmente poco poblado en el que haya oportunidades de trabajo o haya tierra, mucha tierra arable, mucha tierra disponible, pues va a ser como más atractivo para la gente, ¿no? Kansas, por ejemplo, nos dicen que es un estado atractivo para los colonos americanos debido a su población dispersa y ha sido muy priorizada para la migración a través del uso de la campaña de pastos más verdes, del decreto, ¿no? Y aquí estamos viendo Kansas. Kansas confirmado, chicos. Kansas. Otro día, en la semana pasada, vi un meme de un tío ahí llorando diciendo no, han confirmado Pensilvania, ¿no? En plan, por la puta cara, no pasaba nada con Pensilvania, pero era un tío llorando diciendo lo hicieron, confirmaron Pensilvania, confirmaron Pensilvania en Victoria 3 y el tío estaba así llorando. En plan, el típico actor este de Spiderman, donde está llorando a muerte. Y ahí tenemos Kansas. Efectivamente, aquí vemos el valor de atracción de migración. No sé exactamente por encima de dónde está pasando el ratón, si os soy sincero, porque aquí no lo veo. Veo infraestructura, acceso al mercado, tal, ingresos, tasas, gastos, tal, pero no veo por encima de dónde coño está pasando el ratón, ¿vale? De Kansas. Indian Territory. What? Ah, bueno, supongo que se refiere a los indios nativos americanos, claro, estoy yo fumado y aquí está Texas. Bueno, aquí vemos la atracción que tiene Kansas, por cierto, una migración, una atracción de migración del 22, casi 23, debido al estándar de vida, al decreto de pastos verdes y un casi 86% de estar muy poco poblado, tío. Curioso. Me gusta, tío, me gusta un montón que tenga este tipo de bonus, como lo que es la parte del oeste de Estados Unidos, porque es la idea esta del salvaje oeste, ¿no? Al final, al fin y al cabo, la gente migraba al salvaje oeste, bueno, al oeste en general, en busca de mejores condiciones de vida. Y creo que eso es como un elemento común de buena parte de la historia de Estados Unidos. No solo en la época, pues, que estamos hablando del salvaje oeste, ¿no? De las pelis de vaqueros y tal, sino también con las crisis económicas que hay a principios del siglo XX. Me diría a la cabeza la peli de las uvas de la ira, por ejemplo. ¿Era las uvas de la ira? Igual estoy confundiendo, pero creo que era esta peli, ¿vale? Bueno, creo que es un libro y luego peli, y creo que Bruce Springsteen tiene una canción también. Pero bueno, es un elemento histórico de la historia de Estados Unidos, y luego por no hablar ya también de cosas como el destino manifiesto o el viaje al oeste, etcétera, ¿no? En fin, la discriminación también va a jugar un rol en la migración. Las poblaciones que están discriminadas en un estado en particular y tengan la oportunidad de emigrar a otro estado en el mismo mercado en el que no estarían discriminados, tomarán esa oportunidad en grandes números, ¿no? En plan, entiendo, a un esclavo no te va a emigrar, pero por ejemplo, si hay discriminación racial en un estado de Estados Unidos, pues la gente va a tender a irse a otro estado, ¿no? Bueno, si se da, por supuesto, que haya una razón económica para que ellos quieran moverse en primer lugar, ¿no? Obviamente, como digo, no van a preferir un peor estado económico, ¿no? Después de todo, dice, disfrutar de los derechos al voto es muy bueno, pero tener comida sobre la mesa es algo más importante que van a tener en cuenta las poblaciones. La discriminación también puede tener el efecto contrario. Las poblaciones que ya estén disfrutando de una ciudadanía completa generalmente van a tener que estar en una situación económica muy mala para considerar moverse a otro sitio en el cual sus derechos puedan ser tomados, puedan ser retirados, ¿no? En el caso de una población que esté discriminada en contra y no tenga ningún sitio que ir en el mercado, pues tendrán a quedarse en su propio hogar, ¿no? Claro, me pregunto esto. ¿Cómo va a funcionar a nivel de que se vaya de un mercado, no? En lo general ya sabemos que es que mucha población de Europa pues se migre a Estados Unidos, ¿no? Y me pregunto un poco cómo va a funcionar esto, porque aquí estamos teniendo en cuenta cómo funciona dentro del propio mercado, pero desde fuera. Supongo que sería lo que mencionaba al principio de las migraciones en masa, ¿no? Aquí nos hablan, por ejemplo, de las políticas de colonización francesas. Dicen que su colonia de Argelia recibe muchos inmigrantes de la Francia natal cada semana. Creo que estamos viendo Argelia. Estos son los Pienois, ¿no? Los inmigrantes... Bueno, la gente que hizo un poco la vida en Argelia. Pero, ¿por dónde coño lo ven, tío? Ah, parece que lo ven abajo del todo, ¿no? Parece que es este de aquí. Claro, parece que es cuando pasas el ratón por encima del crecimiento de población es cuando te revela esta ventana, ¿no? Dice, población del Estado tiene un millón, se prevé que crezca un 1% cada año y se ve que recibe un 2,7% de inmigración, ¿no? Tiene una atracción de inmigración alta debido a la media del mercado francés y recibe inmigrantes del mercado francés. Argelia recibe un total de 556 inmigrantes de Córcega, Piamonte, etcétera, 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 ¿no? Retrofertilidad, etcétera. Os lo da aquí también un poco. Gente muy próspera, ¿eh? Mucha gente próspera, tío. Próspera. Próspera creo no está bien dicho. La gente que próspera está bien dicho. Gente próspera... Ah, supongo que está bien dicho realmente, ¿no? Es como realmente no es lo mismo, ¿no? Pero está bien dicho, creo. Entonces, ¿qué es la migración en masa, no? Que es un poco lo que me estaba preguntando yo ahora. La migración en masa es una mecánica introducida para intentar modelar la migración en grandes cantidades de poblaciones a lugares como los Estados Unidos, Brasil o Australia en el siglo XIX. La migración en masa puede suceder cuando hay un malestar particular de culturas, cuando una cultura está experimentando un malestar, lo cual es producto de tener un gran número de poblaciones radicalizadas. Una cultura con suficiente malestar que cruce el umbral creará un objetivo de migración en algún sitio en el mundo, que va a ser un estado en concreto que va a traer grandes números de migrantes de esa cultura a través de un tiempo limitado hacia ese estado y a los estados vecinos. Los objetivos de migración se van a crear con más probabilidades si las poblaciones de una cultura tienen un estándar de vida bajo y una alfabetización alta. Y van a ser particularmente creados si hay mucho hambre entre las poblaciones de esa cultura. Vale, básicamente, vamos a traducir esto, si tú, por ejemplo, en Francia, están experimentando los franceses un gran malestar por vivir en Francia, lo cual es entendible, van a querer migrar a algún sitio, van a decir, nos vamos a algún sitio. Y por cómo funciona el juego, el juego va a determinar que hay un estado ideal, por ejemplo, en Nueva York, ¿no? Vamos a decir un estado así muy loco, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, Nueva York. Entonces van a decidir migrar ahí y buena parte de esa población migrará a Nueva York y otra, pues, migrará a algún estado vecino. Entiendo, ¿no? Que no tienen que ser del mercado común porque en un momento vencerán lo del mercado. La selección de los estados para el objetivo de migración estará basada en un número de factores, incluyendo la atracción de migración, si la cultura está discriminada o no en contra, muy interesante eso, y va a haber un camino lógico de que las poblaciones de una cultura migrante intenten seguir desde sus tierras natales hacia el objetivo, como, por ejemplo, las rutas comerciales. O sea, que el hecho de que existan rutas comerciales va a potenciar el atraer población de un país. ¡Qué interesante, tío! Me parece una forma muy natural de hacer esto, tío. Me parece una forma muy natural y que es algo con lo que vamos a poder jugar también, ¿no? O sea, tú ya sabes, por ejemplo, en Estados Unidos que se establece rutas comerciales con ciertos países de Europa, siendo que ya de por sí vas a tener ciertas facilidades de atraer población, al estar haciendo esas rutas comerciales vas a potenciar incluso eso un poco más. No hay un aventaje inherente en qué países van a recibir migrantes, es decir, que Estados Unidos va a tener a recibir migraciones por la disponibilidad de trabajos, las leyes que tienen y un poco el estado de sus terrenos, pero no por el hecho de ser Estados Unidos, en plan... No simplemente por ser Estados Unidos, ¿sabéis? No es como que... Es Estados Unidos ya de por sí va a recibir migración. No, es un país que... En el que se están dando las condiciones para que la gente migre, pero supongo que podremos preparar nuestros países para que la gente migre de forma similar a lo que pasa en Estados Unidos. Y, tío, esto me llamó mucho la atención porque me gustaría... Ahora me está apeteciendo como coger México, por ejemplo, en una campaña o coger la Argentina y intentar crear las situaciones, ¿no? Para que se dé... Para que en vez de darse la migración a Estados Unidos se dé a Argentina, ¿no? A México. Eso lo vamos a poder hacer en... En... En Victoria 3. Pues con cosas como estamos viendo, como crear una serie de trabajos que estén disponibles o crear un sistema legal que sea como permisivo o que sea de gran aceptación con los posibles migrantes que estén viniendo, etcétera, 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 ¿no? Las leyes de ciudadanía, distintas leyes, etcétera, ¿no? Y sobre todo que no haya como mucha discriminación. Bueno, aquí estamos viendo cómo hay dureza económica y opresión política en nuestras tierras. Un gran número de gente polaca ha decidido probar suerte en una nueva vida en Francia. Mira, este me parece un buen ejemplo de cómo funciona el tema de la migración en Victoria 3. No estamos viendo clásico de europeos en Estados Unidos, sino que estamos viendo dentro de la misma Europa cómo hay polacos que no pueden vivir bien en Polonia y han decidido migrar a Francia porque se dan mejores condiciones. Y nos dicen, por ejemplo, que Ile de France, capital de Francia, donde está París, dice que es un objetivo de migración. Dice, este estado y los estados alrededor de ellos son los objetivos de una gran oleada de migración, de cultura polaca. La migración continuará hasta el 6 de enero del 37. O sea que parece que la migración dura durante un año porque claramente ya sabemos que el juego empieza el 1 de enero de 1836. Entonces, parece que estos objetivos de migración duran un año. Me parece que tiene sentido porque al final una moda puede no durar mucho tiempo. En plan, no tienen por qué estar una década entera migrando al mismo país, aunque supongo que se pueden repetir continuamente los objetivos de migración. Pero para mí me encaja que sea un año y que al año siguiente pueda ser otro sitio o que se repita el mismo sitio, etc. Hay un aspecto más de la migración que vamos a tocar brevemente que son las políticas migratorias. Es un grupo de leyes que nos va a permitir colocar nuestra actitud de nuestro país sobre la migración. Por ejemplo, si queremos promover el movimiento de gente de nuestras tierras núcleo a nuestras colonias, atraer a trabajo de deshabilidosos de otros países para nuestra industria manufacturera o incluso minimizar toda la migración, tanto externa como interna, como una forma de mantener nuestro agarre férreo sobre la población. La razón por la que no vamos a hablar de esto todavía es porque estamos todavía en el proceso de rediseñar esto hasta el final porque hasta ahora lo que teníamos era un conjunto de leyes muy simple y que no creemos que estaba a la altura y del que vamos a hablar más tarde en el futuro porque solo están intentando currar más. Con esto dicho hemos alcanzado el final de este diario de desarrollo y de hecho es el final de nuestra serie de diarios de desarrollo centrados en la política. La semana que viene hablaremos de nuestro... vamos a cambiar el foco desde dentro de los países hacia afuera de los países y vamos a hablar de la diplomacia hablando concretamente del prestigio y el rango. ¿Vale? Por recordar un poco cómo funcionaba el prestigio y el rango en Victoria 2 el rango obviamente te permitía ser gran potencia y potencia secundaria y eso te habilitaba pues ciertas acciones diplomáticas como el hecho de tener tu propio mercado tu propia esfera de influencia y la forma de ganar el prestigio era pues ganando guerras colonizando si no me equivoco y también con tecnologías sobre todo de literatura etcétera ¿no? ¿me acuerdo? Supongo que esto va a cambiar profundamente entonces ya veremos cómo lo hacen. En fin, diario de desarrollo un poco breve pero sin duda muy interesante me ha gustado un montón tío. Uf, tengo muchas ganas ya del Victoria 3 y unos falta probablemente en plan rollo estemos al 30 o 40% de diarios de desarrollo tío, me queda un montón y tengo muchas ganas de jugarlo tío aún queda mucho y hay muchas cosas de las que no sabemos nada como tema de diplomacia como tema de la guerra de lo que no tenemos ni idea en plan no sé queda mucho por saber y creo que nos vamos haciendo un poco idea del juego sobre todo porque la comparación directa con Victoria 2 está ahí aunque por supuesto todo habrá que jugarlo en fin chicos espero que os mola el día de desarrollo me ha molado un montón nos vemos en el siguiente chao 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 chao